...transformando a Antofagasta. ¡Saluda a la María! Para ser más bonito el lugar donde uno vive, vamos a otro tipo de arte. El grupo británico One Direction suma un nuevo show en el Estadio Nacional el 30 de abril del próximo año, luego de que se agotaran las entradas del primer espectáculo en el tiempo récord. Es una buena noticia para las fanáticas de la banda, que podrán ver a los cantantes en el tour que harán por Latinoamérica. La venta de los tickets, atención, se dividirá en dos etapas. Una preventa de 15.000 boletos a partir del 30 de octubre al mediodía, para la próxima semana, y la venta general desde el 2 de noviembre, desde el sábado de la próxima semana, también a la misma hora, con los mismos precios del primer concierto. Recordemos que la venta anterior de los tickets para el show del 1 de mayo se vio envuelta en polémicas por la compra por Internet y porque muchos fans a través de Twitter pedían un segundo concierto, incluso solicitando la intervención del presidente de la República, que tenía que conseguir que se hiciera otro show. Bueno, finalmente hay otro, va a ser el día anterior. El 30 de abril entonces del 2014, One Direction. Con estos chicos nos vamos a la pausa, volvemos con más Telepresetable.